¿Qué le parecen las condiciones del metro actualmente? Se sigue llenando, están en malas condiciones, a veces están todos rayados, grafiteados. Se va a renovar, dicen, el 85% de los trenes del sistema de transporte colectivo, ojalá que sí. Y así lo dijo el director Jorge Gaviño. El director general del sistema de transporte colectivo Metro, Jorge Gaviño, aseguró que para finales de la administración, como acciones nunca antes vistas en la historia de México, dejarán renovados el 85% de los trenes. También informó que como parte de esas acciones, próximamente iniciarán la rehabilitación de la línea 3, la cual, además de renovar todos los trenes que tendrán tecnología de última generación, se repararán líneas y cambios de líneas. Comentó que se rehabilitarán todos los trenes de las líneas 2 y 3. Como parte del proceso de renovación que comprometió, tendrá que quedar listo a finales de la presente administración, que implican el 85% de los 380 convoy, y se incluye la rehabilitación de todos los trenes de las líneas 2 y 3. Vamos a arreglar todos los trenes de la línea 2 y también de la línea 3, dijo al destacar que vamos a arreglar a finales de este sexenio, el 85% de todo el parque. 85% van a quedar renovados, nunca antes en la historia del metro. Ha quedado de esta manera, apuntó el funcionario. Durante la inauguración del torneo amateur de Vox, José Sulaiman, dijo que para el proceso de renovación de los trenes, para los próximos dos años y medio, para lo cual se utilizarán todos los recursos del fideicomiso del metro, que son al año 2.500 millones de pesos, más lo que se logre obtener de crédito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.